Con una inversión de más de 2 millones de pesos, se inauguraron las calles José Vicente Villada y Chamizal en el barrio de San Lucas del municipio Zapatero de San Mateo Atenco. Dichas obras comprenden 2.700 metros cuadrados, además se colocaron 45 metros de drenaje para mejorar la infraestructura de la demarcación. El alcalde municipal, Julio César Serrano González, destacó la importancia de estas obras para el beneficio de los atenquenses. Sí, pues estamos ahorita ya, en esta semana estaremos entregando algunas obras importantes para el municipio de San Mateo, principalmente obras que conectan a una comunidad con otra y principalmente obras que ya tenían muchísimos años que estaban ahí pendientes y que en este momento pues estamos realizando y estamos entregando. Serrano González dijo, aún quedan proyectos importantes por concluir antes de terminar su administración, pero se les dará seguimiento. En estos días estaremos entregando y dando a conocer de los últimos compromisos que tengo por entregar, que es la universidad, estaremos ya prácticamente ya al tema de iniciarla, no me dará tiempo de terminar, pero pues el tema de darle seguimiento y darle continuidad a los proyectos, estaremos al pendiente para poder entregar en tiempo y en forma lo que sea comprometido con la ciudadanía. Con información de Luis Albiter, Antena 125.